Defensores de los derechos de los inmigrantes en Nueva York están pidiendo beneficios para los trabajadores inmigrantes en medio de la crisis sanitaria mundial. Afirman que ha pasado más de un año desde la llegada de la pandemia y la administración Trump no ofreció alternativas para miles de trabajadores esenciales que se encuentran indocumentados. Esperan que bajo la nueva administración, las poblaciones inmigrantes puedan acceder a servicios médicos y otros beneficios sociales en medio de la pandemia del coronavirus. Los abogados de Motion Law están listos para ayudar a responder cualquier pregunta relacionada con la inmigración que pueda tener. Llame para programar su consulta gratuita al 202-918-1899.